¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Yadira Quiñones, conocida popularmente en el mundo de las redes sociales como la Reina del Chontaduro. La Reina del Chontaduro. Allá nos estará informando nuestro periodista José Luis Muñoz Lerma. ¡Veamos la nota! Gracias señor director Juan Diego Muñoz Reina. Sí, como usted lo manifiesta, nos encontramos aquí en RT, en el distrito de Buenaventura, con una joven que ha dado la vuelta al mundo y ha dado a muchos que hablar positivamente con el emprendimiento que tiene en nuestra ciudad, para que muchos más jóvenes salgan a trabajar, a ganarse la vida honradamente, como está haciendo esta querida, encantadora, tierna y hermosa joven, que vuelvo y repito, en las redes sociales no hay quien le gane. Vende sus productos, vende Chontaduro, vende cocadas, vende también pepe pan, vende pescado salado, que ya me dijo que me iba a conseguir uno que estaba jugando hace rato. Yadira, buenas tardes, vení aquí a Tebelló y la comunidad Yadira Quiñones Angulo. Buenas tardes Tebelló. Buenas tardes Tebelló, ¿cómo nace este día? ¿Cómo le nació a usted? ¿Hace este emprendimiento? ¿Y desde cuándo está aquí? Todo inició porque hace aproximadamente seis meses me quedé desempleada. Entonces, todos los días, todos los días yo salía con las mejores energías. Salía a buscar trabajo, a repartir hojas de vida, empoderada, con la mejor actitud. Y siempre me volvía a la casa con las hojas de vida, porque ni siquiera me las recibían para yo tener esperanza. Entonces, traté como de caer en depresión, porque yo decía, tanto tiempo estudiando, y uno ir a repartir una hoja de vida y ni siquiera recibírsela es muy triste, mi gente. Es demasiadamente triste. Entonces, yo estoy en la casa y yo dije, no, voy a ir a ayudar a mi papá, vende Chontaduro. No vende Chontaduro y le ayudara a mi papá, porque nunca hay que parar de estudiar, mi gente bella. Fui y le ayudara a mi papá a vender Chontaduro y que él me colabore pagándome los pasajes para viajar a Cali, porque negocio es negocio. Entonces, yo fui y le dije a mi papá y mi papá me dijo, hágale, pero me viene a vender, no me viene aquí a chatear, me dijo. Entonces, yo le dije, bueno, entonces yo empecé a venir a vender mi Chontaduro, pero nunca pensé que iba a haber personas que se iban a burlar de mi trabajo, mi gente. Nunca pensé que se fueran a burlar, ya que es un trabajo digno, un trabajo que muchas personas lo hacen con amor. Entonces, empecé a recibir críticas por Facebook, críticas físicamente, pasaban chicas por aquí y se burlaban. Pero eso a mí me llenaba de valor, porque siempre uno tiene que tener carácter en lo que hace, siempre hay que ser una persona positiva y sin importar las críticas de los demás, hay que salir adelante de una manera honrada. Y eso es lo que yo hago, mostrarle una cara positiva, buena aventura, que sí se puede, mi gente. Independientemente de lo que usted haya estudiado, si no lo puede ejercer, usted puede salir a vender su Chontaduro, su papachina, su morojo, pero debe hacerlo de una manera digna. Mucha gente dice, uy, pero ella, ¿por qué viene a vender su Chontaduro bien vestida? ¿Y quién le dijo que para vender Chontaduro hay que venirse feo, mi gente? No, ante todo hay que andar bien presentado, independientemente del trabajo que tengamos. Entonces, a todos los jóvenes buena herencia, a todas las personas que me miren, los invito, mi mente, porque los límites están en la mente, mi gente. Si usted se le mete que puede, usted puede lograr muchas cosas. Y siempre hay que resaltar las cosas positivas. Y yo le doy muchas gracias a todas las personas por las redes sociales que me apoyan. Muchísimas gracias, porque todos esos comentarios positivos me alimentan cada día a demostrarle a los jóvenes que sí se puede luchar por sus sueños. La verdad es muy emocionante escucharla. Había tenido la oportunidad, me la había visto, mi asistente me ha mostrado por las redes sociales. Que usted haya pedido la colaboración, también para que hiciera una nota con usted, y aquí estamos haciendo la nota, y me río, no es que me esté juzlando de usted, y a la lado los clientes no van a pensar eso, sino de la manera tan sutil, tan inteligente como usted aborda el tema. No importa, uno, que la critique. Dos, para venir a vender no hay que ser uno mal arreglado, que es bien arreglado. Tres, la actitud que usted dice, hay que vender y hay que también estudiar, porque el estudio es lo más importante, y mujer capacitada a más ser apisoteada. Yo siempre lo he dicho, mujer, estudiar a más ser apisoteada. Y también lo que usted manifiesta, ¿no? El gesto, todo, mi gente, ahorroso, todo, me causa como, que tiene el son, tiene la cara, tiene la energía, y cómo le está yendo, cuéntame. Muy bien, gracias a Dios. He tenido mucho apoyo en las redes sociales, como también cosas negativas que mucha gente me dice, bájale dos, deja el show, todo el mundo es de chontaduro, todo el mundo es de su pescado. Pero es ahí la diferencia, muchas personas salen a vender su producto y le da pena publicarlo. A mí no me dio pena, porque es, gracias a Dios y a ese trabajo que mi papá tiene, yo tengo muchos técnicos y aún sigo estudiando, porque no hay que parar de estudiar, mi gente, no hay que parar. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando en estos momentos de salud ocupacional. ¿En Cali o aquí? En Cali. ¿Hasta en Cali? ¿Cómo está? ¿Virtual? Estudio el 70% virtual y el 30% presencial. En sábado me toca todo el día. ¡Wow! ¿Y cómo va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué instituto te estás estudiando en Cali? En CICCA. CICCA. Quedan a estudiar en Cali, ¿no? Sí, señora. Entonces, ese apoyo, ese ánimo que usted le manda a todos esos jóvenes que a lo mejor le da pena el trabajo a los papás y no quieren apoyarlo. Usted sí dice, vamos para adelante. Sí, yo sí le digo, vamos, que puede, hay que utilizar las redes sociales para cosas positivas. ¿Positivas por si 100%? Sí, señor. ¿Y cuánto se hace usted aquí en la venta? Pues eso lo maneja mi papá. Yo por lo menos desde la poca, yo él es el cajero. Y yo siempre con mis buenas energías, porque hay muchos clientes que de pronto vienen de su casa, de pronto enojado o cualquier situación y uno con una sonrisa es una motivación. Entonces yo siempre independientemente de que me compren, yo siempre los atiendo con una buena sonrisa. ¿Por los papás y la buena empuñe? Vea, para los pasos de mi papá. Este es buen trato. Esa es la galaxia que hay. Sí, ya veo falta de fallo. Lo estoy viendo, ¿no? Que se me reba. Si Dios permite ya finalizar eso en el año, por ahí en marzo. En marzo del próximo año. Ah, no, está bien, ya. Y una vez pues aquí ya, gente de Buenaventura. Aquí hay una futura, una próxima ya, trabajadora social, ¿no? Sí, señor. A la cual es empresa pública o privada. Vámonos comerciales y ya regresamos en este espacio, en este espacio, en este espacio, te veo y la comunidad a un espacio netamente diferente donde al lado del pueblo, es el lado de mi gente. Cuando te vamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio, te veo y la comunidad, un espacio netamente diferente donde al lado del pueblo es el lado de mi gente. La verdad, es muy grato encontrar jóvenes con este emprendimiento. Sabemos que aquí en Manitura hay muchos más. Si usted, tú tienes tu talento, quiere emprender, llámanos al 315-642-6280. Es por lo que aparece en pantalla. Y con mucho gusto estaremos ahí. Así como Yaira nos pidió, por favor, te digo, queremos darle un espacio totalmente gratis. ¿Estamos borrando algo? No. Ni un solo peso y tampoco estamos llevando 80 euros ahora más a comprar 80 euros para llegar porque hace parte de su emprendimiento también. Entonces necesitamos que muchos más jóvenes que tengan cualquier tipo de emprendimiento vengan aquí a TV de la comunidad, nos contacten y allá estaremos dándole a conocer todo su emprendimiento y, pues, repito, totalmente gratis porque necesitamos que los jóvenes sigan subiendo positivamente aquí en Manitura. Yaira nos cuenta también que huele al chuntaduro, huele al pepepán, huele al teñame, huele a la papachina, el coco, el pescado que está comprometido, ¿no? El pescado salado. El pescado salado. Hay otro emprendimiento que vende otras cosas. ¿Qué más vende? Vendo un uso de mujeres, de hombres, vestidos, vendo tenis, chancla, reloj, manillas. ¿A usted una emprendedora? Virtual. Un de todito, de todito positivamente. Sí. Y como nadie también en otro negocio también. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a la demanda, William, por favor, de las cosas que esta muchacha vende aquí en sus redes sociales y que aquí en TV de la comunidad también estamos prestos a colaborar. Vamos a la demanda, William, por favor, de las cosas que esta muchacha vende aquí en TV de la comunidad. Cuando tú llegas a tu casa, Yadira, y te ponen a reflexionar, cómo te juega en la jornada. Qué es lo que piensas, hacia dónde apunta el próximo día, si el Dios de la vida nos permite continuar. Cuando llego a mi casa me siento satisfecha porque el objetivo mío como tal es transmitirle a muchos jóvenes que sí se puede, que a pesar de los obstáculos que se presenten en la vida hay que vencerlo. Entonces, me siento orgullosa porque muchas personas me escriben y gracias a lo que yo he demostrado en las redes sociales, se han motivado a salir adelante sin importar las críticas. Contemos a la ponadrense, primero, ¿quién es usted? ¿De qué hogar viene? ¿Cuántos hermanos son? ¿Si es la mayor o la menor? ¿Está en el medio? ¿Dónde hizo su estudio primario y bachillerato? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, yo estudié, mi primaria la hice de Sagrado Corazón de Jesús y mi bachillerato lo hice en el Liceo del Pacífico. Tengo cuatro hermanos de padre y madre y dos hermanos por parte de papá. Tiene seis hermanos, punto. Con su hermano, exacto. Y yo soy la mayor. Ah, usted la mayor de todos ellos. Sí. Cristo bendito, dijo. Seis hermanos, la mayor, de los seis. Sí. ¿Cómo lo dan su hermano? Usted va a ver en la red social, en algún emprendimiento, se han motivado también. Mi hermana, mi hermana me dice Sky y yo me siento orgullosa de mi hermana porque mis compañeras del colegio me dicen que tiene una hermana berraca. Sí. No, porque tú le dices mentira, ¿eh? A él sí le dicen, entonces yo me siento bien porque tras de transmitir a los demás también en la casa uno quiere transmitir cosas positivas sin importar la dificultad. Y muy importante porque cuando yo iba a estudiar al instituto, la gente comentaba mucho lo que se viene viendo en Buenaventura sobre la violencia. Entonces, la gente ahora ya no, ay, Yadira, Buenaventura está peligroso. Ay, Yadira, Buenaventura está matando mucho. No, ahora la gente dice, uy, no, Yadira, mira qué bueno que estás vendiendo tu chontaduro. La niña que salió a vender sus empanadas. Mira que eso es chévere. Entonces empiezan a hablar cosas positivas de Buenaventura y eso me hace sentir muy bien. No, es que también muchos muchachos también de ahí se van pegando y con otro positivo y esperan a hacer lo mismo. O sea, esperan a copiar las cosas positivas que usted está haciendo. Sí. Dígame, ¿cómo le va aquí con los vecinos? ¿No le ponen celoso? Si le compro que usted vende más o yo vende menos o yo vende más o usted no es poder generosa. ¿Hay entendimiento de ustedes aquí? Gracias a Dios, no, porque yo soy una persona solidaria. Yo por lo menos viene un cliente y le gustó el chontadurito al lado, hágale. Porque todos necesitamos vender, todos necesitamos. Yo soy una persona que me considero muy amplia y una persona que me relaciono con mucha facilidad. Y por eso, gracias a Dios, no tengo inconvenientes con los compañeros. Tranquila. Tranquila. Sin problema. ¿Qué ella tiene ya? 23 años. Ay, no parece. Usted come años. ¿Por qué te ha 16 o 17? Yo tengo 23. Bueno. ¿Piensas seguir estudiando luego que termine esto o que tienes aquí trabajando? El objetivo como tal, con la ayuda de Dios, es que se me diera la oportunidad de generar empleo a todas las personas que quieran trabajar independientemente de la edad, con la ayuda de Dios y seguir estudiando. Porque no hay que dejar de estudiar, mi gente. A mí me encanta estudiar. El conocimiento es el conocimiento, ¿no? Sí, esto nadie se lo quita a uno. Bueno, uno no es muy estábora para calentar a todo el mundo. Uno te critica, otro te aplaude. Nosotros tenemos que aprender algo en la vida, ¿no? La ignorancia es atrevida y en ocasiones se hace presente. Todas personas que te critican, no los culpen. Eso falta el consumimiento y su ignorancia no es más de ahí. Por lo que vas a ver, tú estás mejor que ellos. Ellos están por debajo de ti. Todo el que te critica, nunca está por encima de ti. Siempre está por debajo. Entonces, para adelante, Yadira. Muchísimas gracias por este espacio, por darme la oportunidad de seguir motivando a muchos jóvenes que sí se puede salir adelante. De todo estar en querer hacer las cosas. No ha tenido usted la oportunidad o pensarlo, ya que está aquí, mandar sus energías positivas y con sus teléfonos, sus contactos, colocar otros puestos y ampliando su cuerpo de trabajo. Sí, a mí me gustaría tener mi propio negocio. No, pues no hay auto para todavía. No, no voy a ir acá. De más adelante. No, me refiero es, por decir algo, si la gente no puede venir acá, llevar Chontauro o algo. Sí, porque me piden Chontauro en muchos lugares, por lo menos de Bogotá, de Perú, de Medellín, me escriben. Y bien, pero puede ser eso entregando primero. Fue con la planta, así enviamos y no, no. Así es. Pues hay un adivato por ahí, no lleva a edad. Me piden de muchas partes. Y en Cali más que todo, ¿no? En Cali también. Los profesores han comido Chontauro. Sí, y los compañeros también. Por ejemplo, esta Coca, ¿cuánto vale? 10.000. 10.000 pesos. Sí. Ahí está barata. Está como que sabemos que racimo. No, es racimo, es racimo, lleva racimito. Coca, 10.000 pesos. Sí, dale 10.000. Yo, vaya mejor la Coca que racimo yo. Venga, lo puedes comer Coca, a mí está blanca porque le manche lo grasoso. Totalmente se manchada. Y acá tenemos la chancaca. Sí, la coca. Coca, la gente que toma Coca-Cola con Chontauro. Y chancaca también con Chontauro, ¿no? Sí. De la dulcecito. Cuando uno ya está la sal, está el Chontauro. Está como son. Estas son las 7.000. Me costaba, ¿qué te voy a parar? Sí. Las cocas a 10, cualquiera. Y las... Chancaca, esto ya más chancaca, ¿no? Chancacas a 10.000. A 7.000, perdón. A 7.000. Me estoy ganando 3.000 por la venta, vea. Alguien negociante. Y esta de acá. Esta cuesta en 5.000. ¿Y tú qué más barata está? ¿Ves por qué era más caro? No, esta es 5.000. 5.000 y 10. Estamos en una cosa. Ah, bueno. Y el pescadito salado, que en el momento no hay. Oye, a ver, pescado salado. Y la libra cuesta 12. La papa china, los montositos a 5.000, 10.000. Me guarda mi... Sí, yo le guardo. La papa china con el pescado salado. Tengo tiempo no como pescado salado. Yo le guardo. O sea, una descendencia guapireña. Mi abuela es guapireña y comiendo pescado salado no le gana a nadie. Ay, es riquísimo. Con su plátano, con pachina, ¿no? Con la papa china mejor. Ay, me encanta. Con pachina. ¿Ya era algo más parecido a los televidentes? A los jóvenes, sobre todo. Los invito a que independientemente de sus dificultades, sus problemas, su situación, siempre habrá una esperanza. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y los invito a que se empoderen y que a pesar de todas las dificultades, sí se puede. Todo está en la mente. Los límites están en la mente, mi gente. La verdad es sorprendente y agradable hablar con una joven emprendedora que con su talento ha logrado conquistar, no solamente a Guadalentura, sino a través de las redes sociales, a muchas personas de otras partes del país y del mundo. Jóvenes, tú puedes. Jóvenes, hay cosas positivas por hacer por la aventura. Jóvenes, apuésteles a su emprendimiento. No les dé miedo, no les dé pena, no les dé vergüenza. Como lo dice Yaira aquí, todo está en la mente. Si tú dices no puedes, no vas a poder. Por lo cambio, ese no puede, pero sí se puede. Sí se puede y sí se puede y lograrás sacar tu emprendimiento adelante. Y aquí en Teveyú, la comunidad, estamos para darle la mano, como estamos haciendo aquí con Yaira, para que sus cosas salgan adelante. Ella, este es un negocio familiar, su papá, sus hermanos, aquí están todos ellos colaborando, trabajando. Y a través de eso, ella paga sus estudios, paga sus pasajes a la ciudad de Cali para el día de mañana ser una profesional. Y seguir haciendo por todo el mundo esta labor que viene haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Y como ella dice, para trabajar hay que andar bien vestido, no hay que andar más vestido. Así viene de 80 euros, así viene de pepe pan, así viene de pescado. La presentación es lo que vale y lo que ella tiene en la mente. Una niña llena de espíritu que ha sido criada con principios éticos, morales y religiosos y ha logrado salir adelante. Se quedó sin trabajo y no se puso a llorar. O ha traído hojas de vida, no la aceptaba en ningún lado, ni siquiera se fueron las hojas de vida. Y aquí, ¿qué pasó? Me dio la ilumina y dijo, Yaira, por aquí el camino. Y hoy, Yaira, conocida en todas partes, gracias a su emprendimiento y a la venta que tiene aquí con sus padres. Yaira, muchas gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de seguir motivando a muchos jóvenes que sí se pueden. Mándele mensaje a los jóvenes nuevamente, por favor. Quiero mandarle un mensaje muy especial a todos los jóvenes que sí se pueden, que los límites están en la mente, que independientemente de los obstáculos, hay que ponerlos invisibles. Yaira, gracias por estar aquí en Teodio y la Comunidad. A ustedes por la oportunidad. Díganle, chao a los televidentes. Chao. Ya regresamos aquí a Teodio y la Comunidad, un espacio completamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz del miente. Siga en estudio con nuestro director, Juan Diego Muñoz Reina. Ahí vimos pues a la joven Darlene Quiñones, más conocida como la Reina del Chontaduro. Vamos a seguirla en todas las redes sociales porque hay que apoyar el talento local. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos aquí a Teodio y la Comunidad. Continuamos aquí en Teodio y la Comunidad. Estuvimos en el evento La Vida es Más que un Color, en cabeza de Samara Vidal Obando y de los diferentes líderes del Distrito de Buenaventura. Evento que estuvo cubierto con la cámara de Carlos Portocarrero. Veamos las imágenes. Con un recorrido que partió desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura y culminó con un plantón en el boulevard. Se llevó a cabo el pasado viernes 27 de agosto. El evento denominado La Vida es Más que un Color, donde el objetivo principal de jóvenes y líderes sociales fue hacerse sentir de manera pacífica y también augurando mucha paz y tranquilidad para el Distrito de Buenaventura. Fueron muchas las personas que decidieron acompañar esta iniciativa que al final dejó entre todos un mensaje muy bonito de amistad y hermandad como lo somos nosotros los bonaverenses. Significa que nosotros no podemos seguir discriminando por color hasta del vestido. No se puede hacer esto en Buenaventura. Ya tenemos, con todo lo que ha existido históricamente, seguimos rechazando cualquier tipo de discriminación y mucho menos de miradas a las personas, inclusive como se visten. Por eso no podemos diferenciar color. Todos tenemos la... El Pacífico es colorido y tenemos derecho a vivir libremente en el territorio. Se unieron los jóvenes. ¿Es importantísimo esto, Monseñor? Es muy importante. Y nos unimos todos a la voz de los jóvenes para gritar el respeto a la vida, el respeto a la dignidad, el respeto a la libertad. Y eso es lo que estamos proclamando en una sociedad que debe ser incluyente y no excluyente. Quiere decirle a las personas cero violencia en el distrito, ¿no? Estamos diciendo y mandando un mensaje a aquellos que libremente, voluntariamente y por sus intereses quieren seguir destruyendo la vida, los bienes y la honra de las personas. Decirles, esto no es lo que quiera la gente del distrito. Por favor, respeten la dignidad de un pueblo que merece ser libre en todas sus expresiones. Nosotros como Garante de Derecho le hacemos el acompañamiento y el seguimiento, pero más que eso, esto es un mensaje importante que están mandando los jóvenes a los actores, a los grupos armados, a los jefes de esta organización y a todos aquellos, niños, niñas, todos, hombres, mujeres, que tenemos que unirnos, tenemos que mirar en pro de Buenaventura. Y unirnos es dejar esta violencia y cómo dejamos esta violencia, invitando a todos. Este es un trabajo que hay que hacerlo desde la familia, no solamente la institución. La institucionalidad, la administración, los docentes, nosotros los padres de familias tenemos que trabajar en equipo para poder cesar esta violencia. Hoy, los jóvenes se han manifestado más que un color y se han manifestado porque a través de las redes sociales y a través de ciertas informaciones que han puesto serie de restricción en la movilidad. Y eso es un derecho que se está vulnerando constantemente a estos jóvenes que no pueden vestirse de un color u otro porque ya son identificados o pueden ser víctimas de cualquier actor armado que le puede cegar o quitar la vida. Esta circunstancia no la podemos permitir. Así que invito a todos y a todas a que nos unamos y a los actores, a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que paren ya esa guerra, que nos estamos matando entre los hijos de Buenaventura. Somos nosotros los hijos de Buenaventura, padres, madres, hermanos e hijos los que estamos colocando los muertos. Somos nosotros los que estamos yendo a los cementerios. Somos nosotros los que están llorando y los que están buscando a sus familiares que se los han llevado y que hasta el momento no saben dónde están. Eso consume una familia. Paren ya esta guerra. Es un mensaje que le están mandando no a Edwin Patiño, no a la personería, sino a los jóvenes que están pidiendo que son la población más vulnerable en esta guerra y están pidiendo ya paz, paz en el territorio. Estamos muy agradecidos con las personas que participaron. La acogida fue muy buena. Significa que Buenaventura todavía tiene esperanza de rechazar la violencia, que no estamos conformes con lo que está pasando y no estamos conformes con esas imposiciones que nos están poniendo. Entonces, eso lo deja a uno con demasiada esperanza. Desde los jóvenes estamos muy agradecidos y queremos seguir luchando por Buenaventura. La vida vale más que un color. Ese es el mensaje, eso es lo simbólico que se queda aquí, que no importa cómo nos vistamos, dónde estemos y quiénes somos, lo importante es la vida y que eso es lo que hay que preservar. Tenemos muchas personas de varios sectores. Está el obispo, está el personero, están los jóvenes, están madres comunitarias, madres que les duelen lo que está pasando con Buenaventura, que lamentablemente han perdido a sus hijos, pero dicen precisamente por eso estamos aquí luchando y diciéndole que los jóvenes tienen esperanza y tienen un futuro mucho mejor. Significa que Buenaventura está despertando, que los jóvenes se están apoderando, empoderando de su territorio, que están entendiendo lo vital que son ellos para estos procesos y están respondiendo al clamor, no solo de las instituciones, sino del mismo pueblo de Buenaventura. Es el impulso que ellos nos dan, es la lucha y la no entrega de su territorio, es la no discriminación, es la no aceptación de que nos pongan barreras invisibles, es la no aceptación que hoy nos quieran decir cómo vestirnos. Y los adultos estamos en pie de lucha para apoyar a los jóvenes en esta lucha pacífica que ellos están adelantando en el territorio de Buenaventura. Estar aquí presente es parte de ese avance, es mostrarle la institucionalidad al pueblo de Buenaventura, la disponibilidad para apoyar en todos estos procesos que tienen como objetivo final conseguir la paz en Buenaventura. Somos conscientes que no es un proceso fácil, desde que asumimos el proceso entendimos que es difícil, asumimos ese reto y estamos dispuestos con la colaboración de ustedes, los medios de comunicación, con manifestaciones como esta de los jóvenes, con el cumplimiento de la fuerza pública de sus funciones en el marco de la Constitución y la ley, a seguir luchando para conseguir lo que hoy se empieza a sembrar. Los horcones de Buenaventura se muestran más sólidos que nunca. Así hemos llegado a la parte final de este Tu Espacio, Mi Espacio, Nuestro Espacio, Te Ve Yo y La Comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Chao, chao, que Dios los bendiga. Ay, mi gente, esto cambió. No lo sabe cualquiera, aquí en Tevello le quitamos la rechera, también se deja mal a todas las bochicheras. Lo que pasa en Tevello, que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa. Que se sepa. Que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa. Que se sepa. Que se sepa. No.